Beautiful, tiene 21 años, es de Perú, es modelo y actriz, ganadora del certamen de belleza, Swimsuit, Perú 2011. Hermosa. Qué linda que es. Y, trae esto para que vean que la chica está, como no la conocemos nosotros, que existe, que modelo. La pueden googlear igual, obviamente. Vamos con la primera parte, que la otra vez fue un éxito, Pierdo la memoria. Perdón, esto no sabía. Tuve un golpe, pero la memoria, y repito las cosas 500 veces durante toda la cámara. Ay, no, pobre. No, la beso 500 veces, a Sopa no lo conozco. ¿En serio? ¿No le pegás a Sopa entonces? Sí, también. Ahí recupera la memoria. Y no se pierdan la biografía de Peter, Alfonso y de Nelly. ¿Se acuerdan? Como es José Macho, no voy a aplicar, un programa de tratamiento trucho. Peter y Alfonso es el cómplice, Mónica, mi mujer, es cómplice. Y después se viene uno de mis juegos favoritos, que es las Josemelas de preguntas y respuestas. Ay, es bueno. La pregunta para Peter, la pregunta para ella, que son totalmente truchas y arregladas. Primera parte de este José Macho el día de la fecha con nuestra amiga Nelly, vamos. ¡Sobre Nelly! Ahí llegó Nelly del Río, la víctima. Ahí le explica. Me van a presentar en el camarín. Jugando al waterpolo se pegó un golpe, dice. ¿Joder, jugando al waterpolo? Está como que a veces se pierde la memoria, dice Sopa, una zanata. Está bien. No te puedo creer. Hablando por teléfono. ¿En serio? Después te llamo. Dale, dale, dale. Tengo la memoria, eh. ¿Quién? No te conozco. ¿Cómo? ¿Con quién hablaba? Señor. Señor. ¿Quién es usted? Sopa. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Sopa, tu productor. Sopa, perdón. ¿Qué es eso? ¿Cómo andás? Bien, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Ya nos saludamos igual. ¿Cuándo? La semana pasada. No llegaste. Ya no llegué todavía. ¿Cómo no llegué? ¿Cómo te va? La que te presenta la participante de Perú, ella es Nelly. Hola, Nelly. Acá son dos besos. Acá son dos besos. Encantado, encantado. Contame, ¿qué necesitas? ¿Cómo que necesitas? Soy Sopa, el productor del programa. Sopa. ¿Cómo te va? Esa es Nelly, la participante de Perú. ¿Cómo te va? ¡No! Son dos besos acá. Son dos besos. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Charlar un ratito y yo voy a armar el programa. Sí, sí. Ahora vengo, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Son dos besos acá. ¿Cómo andás? ¿Bien? Encantado. Ya nos saludamos. Sentate. ¿Cuándo? Ahorita. Ah, ¿qué decís? Aquí, con calor. Contame, ¿qué necesitas? ¡No! Bueno, me han dicho que vamos a jugar y hacer algunas cosas en el programa, así que... ¿Vos venís para José Mach? Muy bien. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Encantado. Son dos besos acá. ¿Qué decís? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué necesitas? Contame. Nada, estoy tranquila. ¿Y qué necesitas? ¿Qué le dices? Vamos a esperar a... ¿Cómo es que se llama el productor? ¿Qué productor? ¿Sopa? Sopa. Lo voy a llamar a Sopa. Tienes razón. Permiso, ¿eh? Permiso. Ahí viene, llamaba Sopa. ¡Sopa! ¡Sopa! ¿A quién le estaba llamando yo? ¿Sopa? Sopa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo llamo a Sopa. Si tengo que llamar a otro, lo llamo a Sopa. ¿Jose, me llamaste? Caballero. Sí, ¿quién es usted? Soy Sopa, tu productor. ¿Sopa? ¿Qué haces? ¿Cómo andan? ¿Loco? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ya lo saludamos. ¿Cuándo? Cuando llegaste. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Cuánto más tengo que esperar? No, no, ya estamos para hacer el programa, pero ¿está todo bien? Yo estoy bárbaro. Yo creo que no está tan bien. ¿Está tan bien? Che, ¿agrabamos? Sí, por favor. Vamos a grabar, dale. Vamos, tranquilos a grabar. Escuchame. No, llévalo, llévalo a tu cuadro. Sopa, me decís un favor. Cuando llegue la invitada de Perú, trae el camarín y ahí con el acuerdo para hacer el programa. Te la presento. Te la presento. Meli José María. ¿Cómo te va? La invitada de Perú. Acá es un lunes. Son dos veces. Bienvenida. Gracias. ¿Hace mucho que estás? Hace media hora. Vamos a grabar. Sí. Dale, vamos a grabar. Gracias por venir, ¿eh? Acá son los lunes. ¡Oh, Dios! Gracias por venir, ¿eh? Hasta luego. Vamos. Nos vemos. Chao, mirofón. Bueno, gracias. Y ahí se viene, ¿eh? José Mach. Tiene que hacer eso. Ah, cerra la puerta. Y ahí arranca una nueva edición de José Mach. ¿Qué es eso? Es el sol de José María y ya llegó. Y ahí está Peter. La alegría de Peter, ¿no? José María y ya llegó. Pero, ¿cómo le va, familia argentina? Gracias por el cariño a todos. Realmente estoy muy contento de estar haciendo nuevamente este programa. Y hoy, con unos invitados de primer nivel. No, no, no. Voy a presentar a una persona que recién la vi en el camarín. Es hermosa. Una persona divina. Una sonrisa espectacular. Un físico. Yo creo que es el mejor físico que vi en mi vida. Sí. Señoras, señores, el aplauso para presentar a Peter Alfonso. No, no. Perdón, ¿quién es usted? Peter. Perdón, ¿quién es este tipo? ¿Tú? ¿Pita? ¿Quién es Peter Alfonso? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Bienvenido, bienvenido. Bueno, vamos a comenzar a jugar a este juego que es realmente maravilloso. Y no presentó a la otra. Vos tenés que lograr meter. Hay que presentar a Nelly. Laurina. ¿Cómo? Falta presentar a la invitada. Ah, a la invitada. Me había olvidado. Me había olvidado. Qué lindo que es tenerla acá. Ella viene desde Perú. O sea que si los cálculos no me fallan es peruana. Señoras, señores, el aplauso para presentar a una persona queridísima, respetada, conocidísima. Con ustedes, Nelly del Río. Estaba el cartel. Hola. Un aplauso. ¿Cómo te va? Acá son dos besos, eh. ¿Cómo andás? Bien, bienvenida, por favor. Miren qué linda que es. Mirá lo que es esto. Qué bárbaro, eh. Qué linda. Contame, ¿qué necesitas? A jugar con Pedro. A jugar con Pedro. Sí. Es invitada. Claro. ¿Cómo te va? Acá son dos besos, eh. Bienvenida. ¡Oh, Dios! ¿Cómo estás? Un aplauso bien grande para Nelly del Río. Pero bienvenida. Bienvenida. La verdad que es un placer para mí tener este tape para ustedes porque la gente nos quiere conocer. Señoras, señores, para que ustedes lo conozcan, este es Peter Alfonso. A ver, cualquiera. Pedro Alfonso nació en la ciudad de Están Hablando de Faso, Jamaica, hijo de Electra y el rifle Varela. Electra. A los 17 años batió el récord olímpico de lanzamiento de Zuller al arrajar a Silvia a 27 metros. Luego se dedicó al cine de acción, filmando éxitos como Te Meto un Corchazo, Aguantando a los Trapos 1 y 2. Y el que la agitás salame, nos visita hoy un hombre recio y de pocas pulgas, Peter Alfonso. ¡Qué carrera, eh! Gracias. La verdad que recorrer tu carrera... ¡Me emociona! ¡Me emociona! Tengo que triunfaste en la vida y nunca me voy a olvidar la frase que me dijo cuando lo conocí. A ver. Me dijo José... Gracias, la verdad muy bien. Señoras y señores, vamos a presentar a Nelly del Río, que está con nosotros. Bienvenida. Son dos besos acá. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Encantado, eh. Bienvenida. Bueno, tenemos también un tape de presentación para vos, porque la gente acá no te conoce y la producción investigó, googleó, fue hasta Perú, a Lima, para investigar sobre tu carrera y vamos a presentar en sociedad a Nelly del Río. Mira. A ver. Es de Perú. ¿Ya está? ¿Sos solo? Pero el nombre lo que sea, ponganle. Me parece que... No, cortá, cortá, cortá. Disculpame, disculpame. No, 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 no. ¿Cuál era tu nombre, flaco? Sopa. Vení, Sopa, vení un segundo. ¿Cuál es tu nombre? Acá, Nelly del Río, que para nosotros Nelly del Río no la conocemos, pero debe ser una persona importante. Claro. Me está diciendo que ella hizo muchas cosas más que ser peruana. ¿Qué es esto? El videotape de presentaciones es de Perú. Nada más. ¿Qué pasa si nosotros queremos darle una orientación familiar al programa? No entiendo. Hay mucha información acerca de ella que... Pero no googleaste. No, no googleaste. ¿Y qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué es peruana nada más? ¿Eso encontraste nada más? No, 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 no Te pongo un mocho, te pongo un mocho. ¿Qué iba a hacer yo? Me estaba por pegar. Ah, sí. Ahí, perdí la memoria, justo. Es un irrespetuoso. Un irrespetuoso. Pero si lo que no quise poner fueron fotos en pelotas. No, no, eso es un irrespetuoso. ¿Vos te pensás que lo único que hizo fue eso en pelotas? Espérate, yo tengo un montón de cosas que puedes encontrar en el... No, tiene un montón de cosas. Decile, decile todo lo que hiciste, aparte de ser peruana. Bueno, yo actúo. ¡Actúa! Tengo fotos mucho más lindas que yo. Tiene fotos muy hijas y fue una porquería la foto que salió. Horrible. Pero vestida. Pero igual, igual. Una falta de respeto con una dama. Por favor. Ahora soy yo. Sí, sos vos, sos vos. Ella es Nelly del Río. Y no hizo nada. Nada del Río. No, no es que no hice nada. Lo que pasa es que él no encontró nada mío. Porque eso es un irruptible. Si me lo hubieras pedido a mí, yo te mandaba un reel con todo lo que he hecho y las fotos y todo. Pero no se trata. Se trata de que vos venís acá, ves el tape, estás contenta. No, que vengas y te quejes. Pero, ¿quién va a estar contenta con eso que estás acá? Tiene razón. ¿Quién va a estar contento con eso? A ver, después, discúlpame. ¿Quién sos vos para decir a ella lo que tenés que poner? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Soy Sopa. ¿Quién sos vos? Soy Sopa. ¿Qué tal Sopa? ¿Cómo te vas? No, estamos todos locos. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Me toques. Me toques. Te pido mil perdones. Nelly Riachuelo. ¿Cómo era Nelly? Nelly Riachuelo. Son dos veces acá. Y ahora sí, se va el momento de jugar al primer juego de la noche, que son las José Menas. Esto me encanta. Estas preguntas gemeras que le hago, una pregunta que le hago él, y a vos te hago una parecida, y el que responde correctamente es el ganador. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar con las preguntas. Atención, ¿eh? Pedro, para vos. Uno de los mejores programas que tuvo la televisión argentina fue el que conduje yo con Teresa Calandra en el año 1994. ¿Cualquiera? ¿Cómo se llamaba ese programa? Uy, José, no me acuerdo. Es muy difícil y yo era muy chiquito. ¡Correcto! Uy, José, no me acuerdo. Es muy difícil y yo era muy chiquito. Bien, bien, Peter. Felicitaciones. Para vos. Otro caso de la televisión mundial fue el Superagente 86. La pregunta es, ¿en qué año murió Napoleón Bonaparte? ¿Qué tiene que ver? 1821. ¿Pero? Bueno, atención. ¿Qué tiene que ver con el Super? Vamos para Peter. ¿De qué color es la camiseta de fútbol de la selección nigeriana? Hay opciones. A ver. ¿Roja, azul o verde? No. ¿Azul? No. Verde. ¡Correcto! ¡Vamos! Atención, para ti. ¿De qué color es la camiseta de fútbol de la selección de Suecia? ¿Verde, azul o amarilla? Amarilla. ¿No querés cambiar? Yo diría que cambies. Tanto que sí. Va a decir que es amarilla. Yo cambiaría. Yo cambiaría. Cambiaría amarilla, no. Azul. No, incorrecto. Amarilla. Vamos con la pregunta para Peter. No. Atención. ¿Cuántas posiciones del cuerpo para hacer la casa? Pirafa. ¡Correcto! Yo pregunto nada. Pirafa. Claro. Próxima pregunta para vos. Vamos que se va el tiempo. ¿Y si no dice el tiempo? Reloj digital. Pero si no hay una pregunta. Hay que meterle. Hay que meterle. Vamos con la pregunta para Peter. Estas son preguntas personales que hemos googleado. A ver si recuerda lo que contesta. ¿Cómo te gustaría ponerle de nombre a tu primer hijo? Alfonso. ¡Sí, correcto! Alfonso, Alfonso. Para vos. Lo ha respondido en un reportaje. ¿Cómo te gustaría ponerle a tu primer hijo? Tomás. No, Ataulfo. ¿Cuál? Ataulfo. Sí, lo dijiste en la revista Playboy en el 2008. Que te hicieron una coserota. ¿Es lo que pusiste? No, mentira. Atención. Ahora es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Si te pido un plátano, ¿te estoy pidiendo una manzana? ¿Verdadero o falso? Falso. Claro. ¡Sí, correcto! El plátano es una banana, claro. A ver, ahí ya. Para vos. Si te pido un tabaco, ¿te estoy pidiendo un cigarrillo? Verdadero. Faso. Faso. Es más fácil. Qué lástima, eh, lamentablemente. ¿Cuántas respuestas correctas para Peter? Cinco. Cinco, por lo tanto, 50 puntos para él. ¿Y ella cuántas respuestas correctas? Cero, cero. Por lo tanto, mi querida Nelly del Río, perdiste. Perdiste, todo este miedo, perdiste. Todo este. Seguí participando, perdiste. Ahí está. Pausa, Gordita. Después la pausa. Seguimos haciendo José Mal. Ya volvemos. José María llegó. No, la cara de ella. Por lo caso, eh. Qué lástima que no invocaste ninguna, ¿no? Sí, qué pena. Con todos los trucos que me haces tú. ¿Por qué? ¿Qué truco? Si no me preguntaste una. Marilla. Me has hecho trampa. Porque yo dije amarilla y me dijiste azul, rojo. Pero si te la querés cambiar, claro. Claro. Es la de un poco de una. Si vos te preguntás, ¿cómo te llamás? Y vos decís Nelly. Decís, no. Sí, es Nelly. Claro, es Nelly. Tenés la razón. No, pero me han hecho trampa. No. Estás feliz porque has ganado. Sí, sí. Obvio, vamos a estar contentos. Pero bueno. ¿Tu nombre? Discúlpame. Nelly. ¿Qué tal, Nelly Encantado? Acá son dos besos, ¿eh? ¿Qué necesitas? Tranquila. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Muy bien, gracias. Una pérdida de memoria. Está loco. Está loco. No, estoy loco. ¿Qué tal? Acá son dos besos. Acá son dos besos. No, la volví loca. Le mando un beso enorme, la volví loca. Y esto no es nada. Esto no es nada. Se viene la segunda parte. Donde esta truchada que digo que parece que aprendí hipnosis con Tony Camo. Una zanata total. Y lo quiero, quiero que esto me encanta. Con tal de quemar a Peter o cualquier cosa. Le quiero, obviamente, dejar de fumar y lo quemo con la lengua, el cigarrillo. No, con Tony Camo. Pero esta vez me parece que lo que me enseño. No. Me parece que esta vez lo que me enseño. ¿Y ella mira todo? No, no, no entiende nada. Están todos locos, dice. Se viene a José Mímica. Ustedes saben, la víctima tiene que hacer Mímica. Y Peter tiene que adivinar la película que está haciendo la Mímica. Y se pone un poquito nervioso. Están todos locos. Tienes razón ella. Están locos. Están locos. Adiviná. Y el remate que viene. Todavía no era mi mujer. No estábamos casados en ese momento. Ah, es verdad. Pero aparece Mónica González, todavía no de Listorti. Y agarrate porque le dice de todo. Segunda parte de José Match, dale. Póngala, Ripoll, como siempre. A ver. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. José María Llenos. Nuevo bloque de José Match. Y antes de jugar al próximo juego, quiero mandar un pequeño aviso, un pequeño chivo. Bueno, ustedes saben que yo estudié control mental con el señor Tony Camo. ¿Cuál quién? Que estuvo el año pasado acá en Bailando por un Sueño. Aprendí muchísimo de él. Y voy a estar dando cursos que se van a llamar El Poder de la Mente. Muy bien. Que lo voy a estar dictando en el Centro Cultural Recolecta. Así que ya saben, ustedes, los estoy esperando a todos. La entrada es a voluntad. A voluntad lo que quieran entregar. Si son 500, 700 dólares. Lo que ustedes quieran. Es totalmente a voluntad. Así que los espero. ¿Cuándo? ¿Qué días son? ¿Eh? ¿Qué días son? La semana que viene. Toda la semana que viene. Absolutamente toda la semana que viene. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y Osvaldo. Todos los días. A las 10 de la mañana y a las 12. Qué bueno. Y yo voy a ir porque quiero dejar de fumar. Por ahí me podés ayudar. Perdón. ¿Que dejas de fumar? Sí. ¿No puedo dejar de fumar ahora? No. ¿Te puedo dejar de fumar ahora? No. Acá en vivo. ¿Te animás? Pobre. Porque el poder está en la mente. Una silla. Por favor. ¿Qué hago? Sentate, por favor. Bueno. Te voy a pedir que te concentres. Voy a pedirle, por favor, este es un trabajo en serio. Este es un trabajo para dejar de fumar. Lo hice millones de veces. Millones. Thousand de veces. Thousand. En español, como Toni. Cierra los ojos. Abrieta. Y ahora conséntrate. Piensa en algo lindo. Piensa en tu mujer. En Paulita Chávez. Totalmente desnuda. ¿Desnuda? De sus curvas. Eso te agrada. Si hay algo que te agrada. ¿No sientes dolor? Yo te hago así en la oreja. ¿Sientes dolor? No. 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 ¿Sientes dolor? No. 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 No sientes dolor. Le pego en serio. Porque el poder es que en la mente. The power of the men. The power of the men. No está el dolor. No está el dolor. No está el dolor. No sientes dolor. Si te agarran los huevos, no te duele. Si te agarran los huevos, no te duele. Y no te duele. Y no te duele. Y no sufras. Y no sufras. Vamos. 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 Podre. No te duele. Esto que voy a fumar ahora para ti es caca. Conséntrate. Uy. A ti no te gusta el cigarrillo. Se ríe. Abre la boca. Uy, no, no. Voy a quemar. Caca la lengua. Más afuera. Más. Pobre pito. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Concentración. Concentración. No, no, no. Tú puedes. Tú puedes. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? No lo quemé. Mentira. ¿Qué pasó? A ver la lengua. No. 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 Para, corta. Corta. Está sintiendo el dolor. No está haciendo bien, ¿eh? Está sintiendo... No, no. 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 No lo sientas. No se te entiende nada. No, güey. Se va a quedar aquí a Cobra. Se va a hablar la lengua. A ver, cogemos. Quiero que me iba a hablar conmigo. ¿Cuántas veces le hiciste esto? No te entiendo. ¿Cuántas veces le hiciste esto? Millones de veces. ¿Cuántas veces salió? Una. ¿Te duele? Está mal hecho el ejercicio. ¿Por qué no te lo hace ya ella? Salió mal, ¿eh? No lo pongas esto. Cortá, cortá, cortá. ¿Cómo vas a saludar de mi capacidad como mentalista? Me estás cargando. Me pegás cachetazo. Me quemás la lengua. ¿Te dolió? ¿Te dolió? Sí. Es culpa tuya. No. Es culpa tuya, negro. Dale, tómatela. Dale, dale. Acá, acá. La verdad, no lo pongas esto al aire. Sacá. Sacá, sacá. Oh, encima me enojo. Pobre Pita, chicos. Y se viene la José Mímica. Llega el momento de jugar el primer juego comunitario en equipo entre ustedes dos. Esto es muy, pero muy fácil. Vamos a jugar al José Mímica, que vendría a ser un Dígalo con Mímica. Ah, buenísimo. Yo te voy a dar una película, pero ojo que juegan los dos juntos, ¿eh? Juegan por 10.000 dólares en equipo. No compiten entre ustedes. Yo te voy a dar una película a vos. Si la adivinan en el término de dos minutos, se ganan 5.000 dólares cada uno. A ver. ¡Vamos! Mucha plata, ¿eh? Atención, yo te voy a dar una película a vos, ¿eh? Si vos la adivinás en el término de dos minutos, se ganan 5.000 dólares cada uno. ¡Upa! 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 Como un premio, ¿eh? Se pone nervioso, Peter. Mucha plata. Atención, te tengo que dar una película. Vos no podés decir ninguna palabra, tenés que decirlo con Mímica. Y si adivinan, se ganan 5.000... No me interrumpa, estoy hablando. 5.000 dólares cada uno. Ya lo dije. ¿Qué pasó? Me dejé tres veces ya. ¿Va las mías? ¿Va las mías? Qué lindo, un aplauso para Nelly del Río, que está con nosotros. Hola, mi amor, bienvenida, ¿eh? Acá son dos besos. Bienvenida. ¿Cómo te vas? Bien, la memoria. Bien, bien. Contás, ¿de qué lugar de Peruzos? De Lima. Uy, ya lo dijeron esto. Muy bien. Tenemos un time para presentarla a ella. ¡No! Para que vean de dónde... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora estamos haciendo el juego de las mímicas. Atención, vamos a jugar a Dígalo con Mímica y 5.000 dólares para cada uno. Y esta es la película. Atención, tienen dos minutos, chicos, ¿eh? Esta la conocés, esa, que ya se ve en Perú, ¿eh? Son tres palabras. Duro de matar. Atención, dos minutos comenzando ya. Duro de matar. Dale, voy. ¿Qué está disparando? Él, él, sopa, sopa. La sopa de tomate frío. No, no, no. Sopa de tomate frío, no, no. Sopa. No, no, no. No te lo podés secarte, vamos ahí. El piso de sopa, sopa de carajo. No, no, ese es un tema musical. Ay, qué p***o que soy, pará. La p***a madre no me sale, dale, hace algo, boludo. No. No, pará. No, 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 no. Cortá, cortá, cortá. Cortá, cortá. No, 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 no. Se enojó. No, malas palabras acá, no. No, ya sé, ya sé. No, malas palabras acá, no. No, 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 no. Disculpame, aparte no podés insultarla de esa manera. Por más que se lo merezca, es una mujer. ¿Eh? Que, este, yo ya no quiero jugar. No, no, vamos a jugar. Es competitivo, perdón. Sorry. Me parece una falta de respeto. Acá no se dicen malas palabras. Los estudios de televisión son un templo. ¿Escuchaste, pel***o? Vámonos, vámonos. ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? Vamos a jugar. Atención, dos minutos comenzando. Ya. Vamos. Disparar. Sí. Disparar, disparar. Más o menos, disparar más o menos. A veces que disparo, a veces no. El oído, el oído que no. Vamos, vamos, vamos. Píter, dale. Se va acá. Se pone nervioso, Píter. No, pará. Empieza a insultar. La vena, la vena del cuello. La vena del cuello. La vena del cuello. Uy, se va a morir. La re***a madre. ¿Qué le pasa? ¡El programa de lo***o de mierda! ¡Fueron, su joven p***a! Oiga, desorejo, boludo. Necesito la plata. Lo hacen a propósito, ¿estás entoncada con vos esta? No, no se falta respeto. Yo no sigo más eso. No, 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 no sigo más así. Tenés que tener respeto por esta chica. Por Nelly de Laguna. Del río. Por favor, me parece una fuerte respeto. No podés insultar. No se dicen malas palabras acá. No se dicen malas palabras. ¡F***o! Son dos besos acá. Yo me voy. Son dos besos. No, no, me voy, me voy. No, 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 no. A mí no me roba. No me jodan, me sacan el piso. Hay que grabar lo otro. A vos te muero el piso. No, 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 no. Vamos a grabar, vamos a grabar. No voy a grabar nada. Vamos a grabar. Dale, José. No voy a grabar nada. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, que me sacan las cámaras. No, 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 no. Pobre pelado. Porque no me merezco. Se me da el detrato. No trabajo más con ustedes. De ninguna manera. De ninguna manera. No, no, no. No, no, no. No voy a terminar el programa. ¿Qué les agradezco? Me parece que me falta respeto. No me parezco esto. Gracias por todo, chicos. Es un butrule. Y se viene el camarín. Uy, ahora... Señor. 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 Sopa, soy. Sopa. Soma, loco. Bueno, José. ¿Todo bien? ¿Cuándo? Cuando llegaste. Yo no llegué todavía. Y esa es Nelly. ¿Quién? La participante peruana que... Tuvimos un problema en la grabación. Disculpame. Son dos besos acá. ¿Me dejás que clicar con ella? Sí, por favor. ¿Te acordás para que me llamaste y que te atraiga? Sí, sí, sí. Claro que sí. Voy a armar el piso. Seguimos grabando. Tómate la. Tómate la. Y ahora se me levante. Nelly. Vení. Siéntate acá. Yo te quiero pedir perdones. Te pido mil perdones. Demasiado ya, de verdad. ¿Cuál es tu nombre? Nelly. ¿Qué tal, Nelly? Acá son dos besos. ¡Qué pesado! ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Me siento muy mal. Yo quería pedirte mil perdones, Nelly. La manito. Y decirte que... Primero que no va a volver a pasar algo así. Que me siento totalmente responsable como conductor del programa. Muy bien, José. Esto no va a volver a ocurrir. Muy bien. No, imagínate. Qué feo. Qué caballero. Es decirte, además. Uy. Que este poco tiempo que estuvimos juntos, hasta ahorita, que estuvimos compartiendo esta grabación tan accidentada. Vi algo en vos que me llamó la atención. Ay, ¿qué? ¿Sabes qué? Tu hermosura. Ay, tu hermosura. Gracias. Qué baboso. Es tan linda que sería capaz de irme a herir a Lima con vos. Oh. Sería capaz de dejar todo por vos. Parece una mujer sensual. Hoy. Con las piernas maravillosas. No, no. Con unos brazos realmente debidos, unos dedos. Los dedos. Y entra Mónica. ¿Listo? Uh. ¿Sí, señorita? Señorita. Mo, 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 morete, morete. Mo, mono, mono, la mona. Moni. Monita, monita. Moni. Mónica. Ahí la reconoció. ¿Ya me recordaste? Sí. ¿Sabés quién soy? Sí, nos vamos a casar. Sí. Sí. ¿Sabés qué soy yo? Me reconoces. Sí, soy mi mujer. Entonces, ¿qué es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué carácter! No tengo idea. Ella es Nelly. ¿Cómo te va, Nelly? Acá se ve el dulce. ¿Cómo va? Escúchame, me... Ella es Nelly. ¿De ella sí? ¿Te acordás? No, no es que me acuerdo. Lo que pasa es que ella estaba recién acá con nosotros porque tuvimos un pequeño inconveniente en la grabación. Oh. Y estaba acá, a punto de arrodillarse. Ah. Y se ve el sexo oral. ¿Qué? ¡No! No, ¿qué estás hablando? Estás loco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estoy loco? Digo, no creo que... No pasó nada, o sea... No pasó nada porque llegaste justo, porque ya estabas a punto de levantar la pollerita. ¡No! Estás haciendo así y vos justo llegaste. Son muy irrespetuosa. ¿Qué hacés? Metí acá y te aprovechás. ¿Cómo me crees, Moni? Él tiene una condición que se olvida las cosas. ¿Entendés? Entonces te aprovechás y te metiste acá. No, pero yo lo sé. No, yo no sé nada. No puedo creer que las mujeres de hoy sean así, tan sueltitas de bombacha. Les juro que no puedo creer. Le está faltando el respeto, porque a mí me han reído de Perú para grabar. No. Y hemos grabado. No creo que me falta el respeto de esa manera. Yo te pido mil perdones. Y el que se está queriendo pasar de vivo eres tú. ¿Yo? Sí, tú. No, no. Entonces quítate la careta delante de tu mujer y dame permiso que quiero salir. Yo te voy a dejar salir, yo te voy a dejar salir, pero antes... No, 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 nos vamos a ir todos. Las fotos de atrás. Yo no me voy a ir contigo en un sitio ni con ustedes. No, 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 no. ¿Puedes sacarlo de la puerta, por favor? No, así como te metiste, puedes salir sola. Bueno, entonces, si te metiste sola, salí sola. Podés salir, pero te quiero decir que esto es una broma para un programa de televisión. ¡Esto es una broma! Ahí tenés la cámara. Muy bien. Acá está. Un aplauso para Nelly. Se estaba poniendo mal. Ahí tenés una cámara. ¡Bien, Nelly! Ahí tenés a los conductores. Una genia. Tenís y yo, justamente, mandale un saludo a todos los argentinos que deben estar mirando en este momento, por favor. Bueno, un beso a todos los argentinos que me están mirando. ¡Qué grande, Nelly! Un aplauso para Nelly. ¡Yo me jose!